Música Mira la morena meneando el bajón Parece una modelo, una movie star Pasa, pasa, la gente quiere bailar Con los frenos y toda la fial Fial Súbanle el volumen y yo te haga fial Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar La gente está manteniendo una correa más Es que eres tú la moto y la boliota Súbanle el volumen y yo te haga fial Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar La gente está manteniendo una correa más Es que eres tú la moto y la boliota Música Música Súbanle el volumen y yo te haga fial Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar La gente está manteniendo una correa más Es que eres tú la moto y la boliota Súbanle el volumen y yo te haga fial Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar Parece una modelo, una movie star Pasa, pasa, la gente quiere bailar Con los frenos y todas las fial Fial Súbanle el volumen y yo te haga fial Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar La gente está manteniendo una correa más Es que eres tú la moto y la boliota Súbanle el volumen y yo te haga fial Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar La gente está manteniendo una correa más Es que eres tú la moto y la boliota Mana hungry, si quieren crew en la casa Directo en Marte y viernes de paso a pasa Tú sabes que es lo que es, original root boy Lanza y el Ibis Tú sabes que es lo que es, como ese el bad boy y en Yaman Ya, ya, gente está correteando man Gente está correteando ritmo Ya, ya, tú sabes que es lo que es Ahora no vengan como con Ramiro Que sacó el LL y todo el mundo la quiso grabar Tú sabes que es lo que es, Ibis Ya, está por el life Yo root boy, leo lo que yo hago, lo que quieran Yo me lo como en la calle Todos los piratas, todos los manos en el semáforo Todos los manos en la piratería van a mí Si no pregútenle quién entre yo a los discos Vamos a competir en la calle